Estos son los 170 mil dólares falsos que la policía halló al interior de una vivienda del asentamiento humano Villa Mercedes en Campoy. Este es el allanamiento de su domicilio de la señorita Estrella, en la cual se ha ido una maleta, una parte de arriba, dentro de ropa como con unas prendas de menores de edad. Se encuentra una bolsa negra, que está conteniendo cuatro fajos en papel periódico de dólares. Al aparecer, a la hora de apertura, se está llegando a falsificación de 100 dólares americanos. La mujer a la que hace referencia el policía es Estrella Jara Ríos, quien solicitó ayuda como presunta víctima de violencia familiar, por parte de su pareja Richard Choque Calderón. Sin embargo, cuando los agentes ingresaron a la vivienda, se dieron con la gran cantidad de billetes falsificados. Facilitó el ingreso al inmueble y nos dimos con la sorpresa de que había un delito con nexo, en este caso sería la falsificación de moneda. Y de ser una agraviada, pasó a ser intervenida para poder determinar el grado de participación que tendría en la organización. Ha podido hallar dentro de un cuarto un maletín, en el cual se ha dado con la sorpresa de que se encontraran billetes falsos de moneda extranjera. Hasta el momento, según lo que se viene efectuando el conteo, es de 170 mil dólares aproximadamente. Al interior de la casa también fue intervenida Leticia Santiago Loyola. El supuesto golpeador Richard Choque Calderón no fue hallado al interior, pero cabe resaltar que cuenta con antecedentes por falsificar billetes en el año 99 y 2009. Las intervenidas quedaron en manos de la Divincri 2 de San Juan de Lurigancho.